Quiero que coordines una entrevista uno a uno con el cantante Lorenzo San Miguel. La meta es explorar qué realmente es el hombre que está detrás de la estrella de rock. Yo quiero que te adentres en su sitio. ¿Qué es el libro? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Su filosofía? ¿Su código de ética? ¿Qué libro es mío?